Música Mi nombre es Sebastián Ferreira, soy oriundo de Piwé, momentáneamente o temporalmente vivo en Mar del Plata debido a que formo parte del seleccionado paralímpico de pesas y bueno, me encuentro en plena preparación para los Juegos Panamericanos en Guadalajara, México y bueno, estamos a full con eso Y ahora estuve, antes del año pasado, en noviembre, estuve todo un mes entero para una preparación, para una competencia que había en Brasil Bueno, fuimos ahí y después nos volví hasta ahora, hasta hace 15 días Y así que, la idea es que yo me quede hasta noviembre, pero bueno, voy a ir, voy a ir y venir porque también tengo cosas allá que por ahí no, tengo que estar para hacerlas yo, ¿no? Claro, pero eso es Mar del Plata se ha alquilado Sí, sí, más o menos Sí, no, aparte que es una ciudad muy linda, muy cálida, ¿no? He encontrado gente maravillosa, no puedo creer todavía lo bien que me está yendo acá, ¿no? Bien, yo hace 10 años que estoy con una paraplegia a causa de un accidente laboral que estuve trabajando y se me cayó una máquina encima y, bueno, me tocó la parte de la espalda y, bueno, quedé apretado entre la máquina y el piso y me fracturó la columna, que es más o menos a la altura del T12, dorsal 12, 11, 12, a esa altura más o menos Un antes y un después Un antes y un después, sí Un antes lleno de proyectos y cosas por vivir, porque tenía tan solo 20 años y hoy, o sea, y después del accidente es volver a empezar y es como barajar y dar de nuevo, ¿no? Y esa es un poco mi experiencia después de mi accidente y, bueno, y empezar a remar, como quien dice y ver qué posibilidades hay, qué es lo que se puede tomar, qué es lo que no, hacia dónde uno quiere ir y qué ganas le pone a todo esto, ¿no? Mejor, no tengo una gran ambición de decir, quiero llegar a tal, no, no, día a día Despertarme y con una sonrisa en la cara, ya con eso me alcanza Lo demás viene solo Llevamos ya más de 5 años de vida en el aire de la televisión malplatense Todo lo que hace una persona común y corriente, ¿no? Y después, bueno, después de entrenar, después tratar de cocinar algo y, bueno, y así es como la vida normal de cualquier persona, ¿no? De pasarla bien lo mejor posible, ¿no? Ahora estamos en el patinador, donde se encuentra el gimnasio, donde estamos haciendo la preparación Y, bueno, ya estamos preparando, me estoy preparando para lo que va a ser el entrenamiento abierto Yo estaba en una etapa de mi vida, en un momento de mi vida, en el cual necesitaba un cambio Y ese cambio apareció, sin querer, pero apareció Así que, bueno, realmente vale la pena todo esto que estoy haciendo Y, bueno, todos los días, como digo, trato de superarme No, no quiero ganarle a nadie, quiero ganarme a mí mismo Yo hace ya, va a ser un año y medio que estoy haciendo esto Y en lo físico, ¿qué cambio tuve? Total, total Yo vivía con infecciones, con dolores, con molestias, escaras en los pies Muchas cosas que, o sea, de la misma patología suceden Bueno, esto me enseñó a poder controlar mi sefínteres, mi parte íntima Poder no sufrir más un dolor Porque antes lo sufría, ahora los tengo, sí, pero los manejo Y más que nada, bueno, estéticamente también sirve Así que eso también es muchísimo Y bueno, y que es saludable, muy saludable también Porque es deporte, es integración Es sociabilización, todo, tiene todo Nosotros estamos acá todos los días A disposición de todo el mundo que quiera desarrollar esta disciplina De los chiquitos, de los grandes Incluso este año vamos a lanzar el instructorado nacional A través del ENDER Para formar profesores de todas las provincias y todos los municipios A nosotros hemos tenido resultados extraordinarios Desde lo deportivo y desde lo humano Y la intención es tratar de fomentarlo en todo el país Y vamos a tratar de coordinarlo desde acá Vamos a hacer un encuentro mensual Para que puedan venir los chicos de todas las provincias Y van a venir los mejores profesionales del país Los mejores entrenadores Es tan grande el entusiasmo que tenemos con eso Que la intención es desarrollar muy fuerte El levantamiento paralímpico de pesas Pero además vamos a desarrollar todos los deportes paralímpicos El caso de Seba es extraordinario Pero es extraordinario el de todos los chicos que nos vamos a encontrar O sea, todos los que hoy forman parte de la selección O están por formar parte de la selección Cada uno de ellos es tan particular y especial Que encima cuando se combinan Producen algo extraordinario Y Sebastián es uno de los pilares de ese equipo A Sebastián lo conocimos hace un año y un par de meses En los Juegos Bonaerenses Estaba haciendo el lanzamiento de disco Cuando lo vimos tenía que hacer pesas Estaba hecho para hacer pesas Y lo invitamos el primer día Vino, probó, entrenó Hoy es uno de los pilares muy fuertes del equipo Desde lo deportivo y desde lo humano Al año de estar practicando Ya fue a una competencia internacional La pasó extraordinariamente bien Todo el equipo argentino la pasó extraordinariamente bien Y hoy va a estar acá con nosotros También representando a TUE dentro de la selección argentina Como entrenador Uno espera infinidad de cosas en sus atletas Voy a tratar de resumirlo lo más gráficamente posible Yo con Sebastián especial Como entrenador todos los días me saco el sombrero por él Es extraordinario ese tipo Como persona, como deportista Y no solo lo que genera el equipo Porque además de eso va por la calle Y va transmitiendo otras cosas Más importante es todavía Mira que para mí el deporte es de lo máximo Y el vago llega mucho más allá Muchas gracias Instantes finales de este Quiero verte bien Donde estamos recorriendo juntos La historia de vida de Sebastián Ferreira Con la costa como fondo Una tarde apacible de otoño En la ciudad de Mar del Plata Donde mucha gente disfruta de este día en nuestra ciudad Les propongo que juntos recorramos El mensaje final positivo Que nos dejan habitualmente nuestros invitados En el día de hoy Sebastián Ferreira 30 años de edad Oriundo de Pigüé Nos dice lo siguiente En este mensaje final Encontrar el ovillo De nuevo Armar, tejer Y de que salga una prenda hermosa De eso se trata De disfrutar el día a día Lo poco que tenemos O lo mucho Lo que sea Lo que uno tenga De disfrutarlo lo más posible De gozar de todo lo que uno tiene Estando bien O más o menos bien Pero tratar de De ser Una persona feliz Por ahí es difícil llegar a la felicidad Pero Al menos intentarlo Buscar Y eso Creo que ese es el mensaje Que me gustaría dejar Que siempre se puede Siempre Que siempre se puede Que siempre se puede Que siempre se puede